para poder ver la calidad de las imágenes voy a valerme de un comando muy bueno para empezar estas imágenes parecen pixeladas pero en realidad no lo está en cualquier parte de la hoja de trabajo voy a dar clic derecho con el mouse y voy a poner esta opción rendimiento de visualización voy a poner esta opción que dice visualización de alta calidad está una versión típica y voy a poner en alta calidad que es lo que está haciendo en indesign en este momento pues me está indicando que así es como va a salir la publicación sea empresa o sea para un medio digital debemos tomar en cuenta que esta opción está consumiendo muchísima memoria ram por lo que es conveniente siempre trabajar con la visualización típica